Volvimos a lo mismo, la noticia era escueta, apareció en las redes, el sábado vará en el tabloide de Tuluá, al pie de la foto se anunciaba la aparición de un cadáver acribillado en el callejón Tinajas, a su lado también fotografiada, una hoja de cuaderno escrita a mano que decía, abro comillas, si les queda grande corregir a los ladrones de moto, nosotros sí a nuestra manera, puntos suspensivos, cierro comillas, es la dura y triste realidad de las eternas guerras de Tuluá, que más de una vez he convertido en libro, en mi pueblo no hay paciencia, cuando pierden la credibilidad de la policía, de la justicia y de los gobernantes, aplican la eterna ley de la venganza y ejecutan la justicia por mano propia, Es, en ese momento, cuando se vuelven peligrosas las calles de mi pueblo, y se abren las compuertas que tantas veces han dejado pasar, torrentes de sangre, inundado de cruces los cementerios y recargado de lágrimas a viudas y huérfagos, Y se vuelve a lo mismo, y entonces sentamos otra vez en el espiral de violencia de nunca acabar, por mi casa han pasado los últimos meses distintas comisiones de investigadores y autoridades, Sabios que dicen saber de la guerra, otros más sabios aún, que buscan en la compasión del Dalai Lama, una solución a las guerras de Tuluá, a todos les he explicado, por qué mi pueblo, sobre el cual he escrito cuentos y novelas, al que he gobernado en dos veces, al que he querido compasión, pasa por las que pasa, Cada vez vienen más aterrados, porque no hay medida que valga ni propuesta angelical que se pueda implementar desde cuando se fueron amontonando las situaciones críticas de Tuluá, y no es para menos. En Tuluá, en menos de un año, hubo los 60 muertos en dos horas de la cárcel, los sicariatos diarios por no pagar las extorsiones, las batallitas por conseguir la jefatura de una banda en una cuadra, en una barriada, la sed de venganza, la justicia por su propia mano. No es un problema solo de la corrupción de la policía y la justicia, es la consecuencia de no creer en la autoridad, es el flujo final de un proceso educativo y cívico mal enfocado. Pero si pudimos en el pasado domeñarlo, ¿ahora por qué no? Desencuadernados, la creciente falta de conocimiento de cómo se mueve el país y cuáles son los canales a través de los que se desarrollan sus flujos económicos, impidieron que durante una semana en todo el país, menos en Nariño, se dieran cuenta de las gravísimas consecuencias que tendría el gigantesco derrumbe entre Pasto y Popayán. Creo que fui el único ese mismo día que puse un Twitter preguntándole a Min Transporte y Min Hacienda si ya estaban calculando la magnitud de las consecuencias en la economía nacional que ese taponamiento iba a tener. El presidente Petro, que andaba por Chile, canceló su viaje y todos creímos que lo hacía realmente informado por sus ministros de las consecuencias inmediatas y a mediano plazo de ese derrumbe cerrando la vía Pasto. Ahora hemos deducido por lo poco que se ha hecho para afrontar el asunto con algo más que palabras y promesas, el que nadie cercano al primer mandatario le explicó la geografía, el flujo de mercaderías y mucho menos las consecuencias para Nariño y para el occidente colombiano de mantener más de una semana cerrado el tráfico. Los medios se encargaron de hacer creer que la trocha que pasa por la sierra era una carretera alterna. A nadie se le ocurrió mostrar la opción de ir de Pasto a Mocoa por una carretera en regulares condiciones y de allí a Pitarito y Neyma. Mucho menos que consideraron la opción de ir hasta el Ecuador, dar una vuelta en U y salir al puente de San Miguel para buscar también Mocoa. En ninguna dependencia oficial se habló de usar el cabotaje de Buenaventura a Tumaco o de ingresar las mercancías, alimentos y materias primas por manta o esmeraldas usando también el cabotaje a Tumaco. Menos de hacer un gran puente aéreo hasta el aeropuerto de Chachalguín. Solo han hablado de una carretera a cuatro años o de una variante a treinta días. No importa que en Nariño no se consigan ni pollos ni huevos ni en las fábricas de Cali que maquilan materias primas ecuatorianas haya que despedir personal. Es la Colombia de Petro, desencuadernada antes de pasar las primeras páginas. Estamos pasando de moda. Si algo nos garantiza que nos hemos vuelto viejos es cuando confirmamos que lo que hacemos, lo que pensamos o lo que aspiramos ya no vale la pena. Cuando me pongo a recordar cómo había que vestirse con traje dominguero para ir a la misa de once en San Bartolomé donde chocaban las competencias por quien llegaba estrenando y quien se podía dar el lujo de ir siempre con la misma pinta, me estrello contra la realidad. El problema era para quien entrara en la competencia, porque quien seguía yendo vestido siempre igual sobrevivió sin que finalmente nadie le dijera nada. Quizás por eso, cuando me dejaban estrenar, hacía lavar una y otra vez la ropa, alegando que el traje nuevo me picaba, aunque en verdad era que pretendía ser desconocido vistiendo ropa usada. Hoy, cuando la moda ya no es moda, ni ella incomoda, cuando la combinación de mechas de tierra fría con pintas calentanas no respeta ni climas ni resfriados y las tetas pueden estar al aire o bien cubiertas que nadie se sorprende, vuelvo y confirmo que me estoy quedando viejo y por ende estoy pasado de moda. Como no he sido capaz de componer un poema con esas gafas hilarantes del metaverso, pero al mismo tiempo me puedo montar en un avión vestido como un mamarracho, con unas bermudas raídas, una camiseta marinero varado, unos tenis sin medias y nada me importan las piernas varicosas o lánguidas que exhibo, confirmo que aparezco no como un habitante de la tierra en el año 2023, sino como un pobre viejo que pretende vestirse como la gente de ahora, cuando debería estar todavía trepándome del avión, enchuspado en un terno de príncipe de Gales. El hecho de saber usar computador y no enredarme con el celular ni sentirme mal combinando colores y estilos que nos ha hecho olvidar de la estética que hasta como filosofía nos obligaron a aprender, choca de nuevo con la realidad. Cuando todo eso me pasa, porque nací en 1945 unos días después de las bombas atómicas del Japón, me declaro seguidor de los científicos de hoy día que dicen que el tiempo no existe, que es una ilusión. Cuando uno ve los estruendosos videos de las inundaciones que ha sufrido Medellín en la última semana y que a más de muertos voltea patas arriba la imagen de ciudad ordenada y previsiva con anticipación como ninguna otra de Colombia, uno solo atina a pensar en dónde o cuándo se equivocaron los paisas para que por estos días las ciudades del Valle de Aburrá, que ya son una sola, se hayan inundado de esa manera. No hay que pensar mucho, porque ni Medellín es Barranquilla antes de los Char, ni los arroyos de la capital del Atlántico se trasladaron a Medellín. Pero el problema es el mismo de Barranquilla cada que llovía a cántaros, un problema de alcantarillado. El puerto costeño no tenía cañerías para las aguayuvias. Medellín sí las construyó, pero no las renovó ni las aumentó para recibir todas las aguas que bajan desde los costados de la tacita de plata que era el Valle de Aburrá. Por años, por décadas, todas las calles que subían a las lomas que rodean la gran ciudad que es hoy Medellín, desde Caldas hasta Barbosa, fueron finalmente pavimentadas. En 1963, lo recuerdo como si fuera ayer, me tocó hacer el censo nacional en lo que apenas empezaba a trazarse como el barrio Campo Valdés, y todas sus calles eran canales donde el barro asentaba ilusiones. Ahora, no hay una calle que suba a esas lomas que no esté pavimentada, y cuando llueve a cántaros, cada una de ellas, es decir, los centenares de kilómetros pavimentados, recogen todas las aguayuvias expeditamente para ir a dar a un alcantarillado hecho a la medida de los coetáneos de José Gutiérrez Gómez, el fundador del GEA. Bueno, decir que las recogen es una exageración, lo correcto es afirmar que ya no pueden recogerlas. Alguien se equivocó en la previsión, alguien calculó mal, como sabemos ahora que ayer lo hizo Bojanini para poner al GEA de hoy en aprietos. Pero como la equivocación fue conjunta, entre todos, del alcalde para abajo, deben levantar el gran plan maestro de alcantarillado, que corrija lo que no fue previsto y lo solucione haciendo, no hablando.